Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Libra, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy, en este hora, en el preciso momento en el que has conectado con este tu canal y con esta tu luna. Tu servidora con Xiomara y vamos a mirar para ti signo de Libra que viene como una energía importante en esta época, en este presente, en este hoy, vamos a mirar signo de Libra en esta época, signo de Libra en este ahora, en este hoy, desde el tarot de los arcángeles para ti, vamos a mirar signo de Libra que viene como una energía especial para ti en esta época, en este presente, en este hoy, vamos a mirar signo de Libra, desde el tarot de los arcángeles, vamos a mirar, signo de Libra, importante que sepas, signo de Libra, que la fortaleza, que la tenacidad, que la ecuanimidad, que siempre proyectas, es algo que te lleva a cumplir proyectos, así pases a raticos por ciertas circunstancias, por inconvenientes, pero me encanta, me gusta mucho esto del signo de Libra, la constancia, la proyección siempre, y la claridad mental sobre qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú añoras siempre en el futuro, bueno, vamos a mirar, signo de Libra, viene de entrada la carta de la fuerza, esta carta de la fuerza para ti, signo de Libra, acompañada por el arcángel Ariel, nos habla sobre que en esta época, vas a estar sintiendo mucha más confianza en ti misma, en ti mismo, vas a estar dejando de lado los miedos, de pronto las inseguridades, la misma dualidad que a raticos, no sabes cómo manejar, signo de Libra, y también esta carta nos habla del perdón, de perdonar el pasado, de echar para adelante, a pesar de ciertas adversidades, de separaciones, de viajes, de haber tenido que abandonar algo, de haber tenido que dejar algo para cambiar, pero veo bastante tenacidad, veo un signo de Libra bastante, bastante fuerte en esta época, la carta de la perspectiva, acompañada por el arcángel Chamuel, que recuerda que el arcángel Chamuel es el arcángel del amor, te dice que ahorita, en este presente, va a existir un modo mejor de hacer las cosas, que vas a encontrar la manera más positiva, más ecuánime, para salirle al paso, alguna circunstancia en particular, te viene una pausa, signo de Libra, para la reflexión, para la comprensión profunda, y de hecho veo que las personas del signo de Libra, en esta época, se van a atrever a ser muy diferentes, o sea, el signo de Libra, que es más, digamos, sosegado, que la piensa antes de hacer cualquier movimiento, vas a estar lanzándote al abismo, incluso con los ojos cerrados, y lo vas a hacer muy convencida, o muy convencido de una decisión, la carta de la estrella para ti, signo de Libra, representada por el arcángel Jofiel, te habla sobre un sueño, que en esta época, se te va a hacer realidad, así que cree en ti, signo de Libra, y viene además, el final de una situación difícil en tu vida, decrétalo, decrétalo, finalización de circunstancias jartas, nuevos comienzos para ti, el caballo del arcángel Ariel, signo de Libra, te está diciendo en esta época, que definitivamente vas a ser una persona digna de confianza, una persona que en esta época vas a tener mucho por realizar en el futuro, veo un nuevo trabajo, veo un ascenso, veo un cambio en tu vida, un cambio de vivienda, pero veo algo muy positivo, vas a estar elaborando un plan sumamente detallado con respecto a cambios que vienen para ti, y mira algo tan lindo, alguien bondadoso, vela por ti, signo de Libra, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, pero alguien muy cercano a ti, que te ama, que te quiere mucho, el 10 del arcángel San Rafael, que es sanación, signo de Libra, y mira esta carta tan linda, porque tiene detrás de esta pareja, un arco iris te habla sobre la presencia de Dios en tu vida, sobre que la vida en este presente va a estar repleta de amor y bendiciones para ti, relaciones profundamente armoniosas con tu familia, esta carta habla sobre ser felices para siempre, el 7 del arcángel San Gabrielito, nos habla sobre defender tus convicciones, esta carta nos habla sobre hacerte valer, sobre confiar en ti, sobre tenerte en plaza, temperancia, vas a ponerte en la raya, tú no vas a dejar que absolutamente ninguna persona te vulnere, en esta época es como si, de pronto algunos de ustedes han estado atravesando una circunstancia relacionada con separación o algo así, y vas a estar muy fuerte, muy potente, y es como si otra persona quisiera hacerte sentir menos, o hacerte sentir mal, viveo que tú vas a estar muy puesta o muy puesto para ti, eso es lo importante, vamos a mirar para ti, signo de Libra para quienes están solitas, o quienes están solos en este presente, en este ahora, en este hoy, que viene con una energía especial, vamos a mirar, signo de Libra para quienes en esta época están solitas, o quienes están solos desde el tarot de los angelitos, vamos a mirar, signo de Libra en esta época, signo de Libra en este presente, signo de Libra en este hoy, quienes están solitas, o solitos, y a la hora, vamos a mirar, signo de Libra, del tarot de los angelitos, vamos a mirar entonces, para ti, signo de Libra en esta época, para ti, signo de Libra en este ahora, para ti, signo de Libra en este hoy, vamos a mirar entonces, quienes están solitas, o quienes están solos, en este ahora nos habla sobre la carta del perdón, esta carta del perdón tiene que ver con dejar en el pasado algo que era muy doloroso, muy doloroso mira, te dice instala el amor en tu corazón y perdona los errores que tú misma o que tú mismo hayas cometido así como el daño que te hayan podido causar otras personas y mira esto signo de Libra, el rencor y el odio podrían para algunos de ustedes ser el principal enemigo porque pues trae obvio consigo dolor, pesar y es una carga que uno se auto impone así que signo de Libra puede que tú tengas razón con respecto a circunstancias relacionadas con una expareja pero deja ir, deja fluir porque te viene el éxito estando sola, estando solo te viene el éxito a veces uno cree que definitivamente estando en pareja pues la felicidad está ahí a pedir de boca y no necesariamente una soledad productiva bien administrada es una maravilla, por eso te viene éxito lo que a lo mejor no pudiste hacer estando en pareja lo vas a estar haciendo en esta época un éxito importante con respecto a tu vida, con respecto a cambios, a transformación, a renovación eso es lo que estoy viendo para ti la carta de la inteligencia estoy viendo que la persona del pasado con la que tú tuviste una relación definitivamente era una persona que tal vez estaba triangulando en unas relaciones cuando ahorita tú te das cuenta y estás obrando de manera inteligente en la medida en que has dejado atrás esa relación por más de que te haya generado cierto dolor esta carta también te habla sobre no quedarte en el dolor, en la negatividad buscando siempre una lección de vida para que la vida te compense de manera positiva veo que algunas personas del signo de Libra es como si estuvieran atravesando una tusa una sensación de tusa en esta época vamos a mirar para ti signo de Libra en esta época, en este presente, en este hoy que estás en una relación de pareja que viene como una energía especial para ti vamos a mirar signo de Libra en esta época signo de Libra en este presente signo de Libra en este hoy para quienes están con el amorcito corazón vamos a mirar quienes están con el amorcito corazón en esta época que viene como una energía especial para ti signo de Libra que estás con tu amor Vamos a mirar, signo de Libra, que estás con tu pareja, que energía viene desde el tarot de las energías y de los chakras, signo de Libra, respirando profundo, con mucha tranquilidad, entendiendo que después de las tormentas vendrán calmas importantes para ti y para tu relación, reverencia sagrada, dos personas que se aman, hay un compromiso fuertísimo entre tú y la persona con la que tú estás, recuerda que son energías de lectura generales, estoy viendo que algunos están sintiendo realmente que lo mejor que les puede pasar es estar juntos, veo raíces de abundancia a nivel económico también, o sea, raíces de abundancia en la relación, pero también veo bastante estabilidad económica con respecto a tu pareja y bueno, decrétalo, decrétalo todos los días de la vida, mensaje desde el tarot de las respuestas angelicales para ti, una resolución pacífica te viene en esta vida, en esta época, en este ahora con respecto a algo que te ha traído, hay de cabeza una resolución pacífica, vamos a mirar un mensajito desde el tarot de las almas para ti, te viene estar trabajando muchísimo, pero muchísimo en ti, te viene de todas las maneras posibles, signo de Libra, trabajar en terapia, en mucho en tu yo interior porque veo ciertas tristezas en el corazón que tienes que eliminar, tienes que sacar para poder estar tranquila, para poder estar tranquilo, mira, me marca mucho la carta del perdón, cuando uno se casa con dolores en el corazón, uno no puede ser feliz, suelta, suelta, mi amor, deja ir, la carta del topazo es del tarot de los cristales y de los ángeles, te dice la cura del perdón, ya es hora de soltar cierta ira reprimida que pudiera estar bloqueando tu salud y por supuesto tu felicidad, signo de Libra, un mensajito desde el tarot del zodíaco para ti, te dice la carta a la justicia, la carta a la justicia significa que vienen comienzos para ti, que vienen circunstancias que se van a estar generando de forma positiva para ti, algo a nivel de la justicia, también de plata, de dinero, va a estar equilibrado y te vas a sentir mucho más tranquila y mucho más tranquilo con esta carta de la justicia, que como te digo, esta carta de la justicia viene a ser justicia en tu vida de muchas maneras, justicia, responsabilidad y belleza por las cosas honestas, por las cosas que tienen que ver con lealtad en tu vida, en este ahora, en este presente, en este hoy vamos a mirar también para ti, signo de Libra, entonces ángel 3, ángel 1 y ángel 25 para que los mires en Google como mensajes especiales de tus angelitos, mira si de repente conoces una persona que comience por S, una persona que comience por A, una persona que comience por V, una persona que comience por J, una persona que comience por N, o una persona que comience por H porque te pudiera estar marcando de manera bastante pero bastante significativa, vamos a mirar que signos zodiacales puedan estar marcando de manera importante en tu vida, signo de Libra en esta época, en este presente, en este hoy, vamos a mirar signos de Libra en esta época, en este hoy, en este ahora signos zodiacales que marquen de una manera importante en tu vida, vamos a ver en este presente, en este ahora, en este hoy, signos zodiacales que puedan estar marcando en tu vida, puede ser una persona del signo de Capricornio, una persona del signo de Pisces, una persona del signo de Scorpio, una persona del signo de Aries, o porque no, una persona del signo de Cáncer, y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones, y lógicamente también para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con inmensísimo amor, y con mucho respeto para ustedes comunidad divina, somos ángeles, nos vemos pronto, te quiero mucho, signo de Libra, chao.